Hola, Vanhuten. ¿Viste el canal oficial? ¿El canal oficial subió una guía antes que Cell? Te lo dije. Mira... ¡BART! ¡El fin del mundo está cerca! ¡Muy buenas, soldados! Soy Cell y estamos en Final Fantasy Brave Sbius y... bueno, pues... Pues sí, vamos a ver... Mmm... Una guía, podríamos decir, sí, un poco pasada, un poco llegada, llega un poco tarde... El ciervo legendario Elvigir Krenas... Vaya nombre que la han ido a poner... Y sí, parece ser que se han tenido que alinear los astros y que el canal oficial de Final Fantasy Brave Sbius... Mmm... pues suba una guía para que yo también la suba, ¿vale? No es que me haya dado envidia de ellos y la suba por eso... Es que dije que iba a subirla... Y bueno, pues era o esto, o... Sirena 3 estrellas, o Ifrit 3 estrellas... Y bueno, pues... Me he decantado por esto, que es lo que lleva más tiempo, lo más antiguo, para que no se... Me vaya más en el tiempo... Eh... ya que, bueno, me han dado un toque de atención subiendo un vídeo del canal oficial antes que yo... Pero bueno, eh... Dejamos eso a un lado... Eh... seguramente habréis visto 500.000 vídeos, ya lo habréis pasado 500.000 veces... Pero bueno, como ya digo, como últimamente digo... Pues bueno, quizás, eh... Aunque ya lo hayáis pasado... Pues simplemente os gusta ver como yo lo paso... O como no lo paso porque me encenaguen... Pero bueno, vamos a intentar pasarlo mejor, ¿vale? Igual hay gente que aún no ha podido pasarlo... Igual hay gente que no le sirve en los vídeos que ha visto... Y quizás este, pues sí que le sirva, no sé... Pero bueno, seguramente no sea la primera vez que veáis un vídeo parecido a este... Pero bueno, eh... Creo que es la manera más asequible, más fácil, más sencilla... Eh... De ir a enfrentarse a este enemigo que tampoco es que sea muy difícil... Tampoco es que sea muy duro... Pero bueno... Eh... Bueno, pues vamos a ello, vamos a ello... ¿Qué tenemos que hacer? Pues completar la misión, no usar objetos... Derrotar a él a figueras con un límite... Y ganar en 7 turnos... Porque si no ganamos en 7 turnos, en el octavo turno... Pues bueno, nos va a encenagar terriblemente con una muerte dulce y terrible... Y así sin más... ¿Vale? Eh... Así que... Eh... Allí vamos... Y lo que tenemos que hacer es... O bien, llevar una Riku que nos cure si no podemos... Se nos pongan Autolázaro si no podemos con él en 7 turnos... Pero vamos, seguramente podamos porque tampoco hace falta gran cosa... Para poder con este sucio enemigo... ¿Vale? Vamos a llevar a una barbaricia de amigo... Y va a llevar a la barbaricia de mi buen amigo Revan... ¿Vale? Revan123... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Pero... Resulta que no me quiere aparecer como amigo... Y bueno, pues me he visto obligado a llevar a la primera que me ha aparecido... Que es la de Ferrer EX... Así que... Le llevamos a él... Eh... Barbaricia... ¿Vale? ¿Por qué barbaricia? Porque tiene Tornado... Y eso le viene de lujo para combinar con Santoto... Para el que aún no haya pasado tan poco el trial del Molboro... ¿Vale? Porque... Bueno, pues que tenía que subir varios vídeos de ese trial... Porque es un trial muy puñetero... Pero bueno, pues al final no lo he hecho nunca... Pero tendría que subirlo... Que sepáis que con Santoto y una barbaricia se puede hacer muy bien ese trial también... Eh... A ver si... A ver si subo algún vídeo de ese trial... Es que le cogí mucha tirria... Pero ahora le tengo casi cariñito... Vale... Sin enrollarnos demasiado... Vamos al lío... Vamos a meternos en el equipo que tiene los personajes... Ya digo, un equipo... Como siempre... Sin TMs... O con el menor número de posible TMs... Si llevo TMs... Son TMs... Que son gratis... De personajes gratis... De personajes de tipo Raid... Eh... Que nos los regalan... Y nos dan Moguris en la Raid invocando... ¿Vale? Con la moneda de la Raid... Así que vamos a Timothy... Enfocado a conseguir... Eh... Tener su límite prácticamente todos los turnos... Para poder spamearlo... Su límite al máximo... Es el... El mejor debuff... Que hay en el juego prácticamente... Global... Vale... De todas las estadísticas... Aquí nos interesa... Ataque y magia... Que es lo que podemos debuffar... Ni defensa ni espíritu podremos... ¿Vale? Aquí le tenemos... ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Tenemos a Soleil... En este caso Soleil nos va a buffar... Eh... Todas las estadísticas... ¿Vale? No necesitamos preocuparnos del PM... Porque la Fikernas... En el primer turno... Nos va a buffar... Eh... O nos va a poner... Refresh de PM ahí totalmente... Tochísimo... Así que no nos podemos preocupar... Del PM para nada... Tenemos a nuestra querida Santoto... Que no hace falta ni que tenga... No sé... Da igual la magia que tenga... ¿Vale? Yo la tengo aquí más o menos... Bueno... 607 de magia... Una vida de mierda... Bueno... Con su equipo... Más algún añadido... El TM... Vara de poder... Es un TM de... De... Es un TM... De un personaje... Que no me acuerdo el nombre... No me sale ahora mismo el nombre... Decidme en los comentarios... Por favor el personaje... Que no me sale el nombre ahora mismo... Lo tengo en la punta de lengua... Y no me sale... No me sale... No me sale... No es Ingus... Pero es de ese banner creo... Vale... No me sale el nombre ahora mismo... ¿Vale? Pero es un TM... Pero que dieron en una raid... Si no me equivoco... Así que... No pasa nada... Por aquí tenemos más cosas... Dos manos... Lo podemos comprar en un evento... Bueno... Lo podemos comprar en el evento que tenemos activo ahora mismo... Y más cositas... El Guerrero de la Luz... ¿Vale? Eh... Que va a ser... El que... Usemos para matarlo con límite... O intentemos matarlo con límite... ¿Vale? Y bueno... Básicamente... Pues poco más... No tiene tampoco gran cosa... ¿Vale? Si no tenéis el noble... Pues le ponéis otro puño que se pudo conseguir después... En otro evento... Que tiene un poquito menos de defensa... Y si no... Pues cualquier arma que tenga un poquito de defensa... O si no que le ponga más vida... O lo que sea... ¿Vale? Tenemos a Garnet... Porque... Llevo a Garnet... Porque me gusta... Porque mola... Y porque podemos invocar a Bajamud con ella... Y no sé... Y ya está... Y llevamos a la barbaricia... En este caso... De... De Ferrer... ¿Vale? Que bueno... Pues la llevará aquí... Pues... Bien... ¿Vale? Bien... Pues bien... Una barbaricia... Bien... Eh... Obviamente tenemos que llevar a Bajamud... Y el resto de espers... Pues da igual... A elección... Yo llevo ahí a Guerra de Luz con Rubí... La verdad es que no sé... Da igual... Va con Rubí... ¿Vale? Eh... Decir que la Friquernas este... Le podemos poner enfermedad... ¿Qué hace enfermedad? Bajarle un 10% las estadísticas... Eh... Al enemigo... ¿Qué más podemos hacer? Le bajar la taquimaje... Como ya he comentado... Tiene 200%... Creo que era de resistencia a piedra... Y es débil un 50%... Si no me equivoco... A... Viento... ¿Vale? Con lo cual... Por eso... Aparte... Pues aprovechamos... Las santotos... Que hacen más... Más pupita ahí... Las santotos... Bueno... Las santotos... Y la barbaricia... Eh... Porque atacamos con el elemento viento... ¿Vale? Lo primero que hacemos con Garnet... Eh... Va a ser... Tirarnos oración de más allá... ¿Vale? Llenamos un poquito la barra de... Del Esper... ¿Vale? Como hemos visto... No podemos usar objetos... Eh... Derrotar algún límite... Y ganar en 7 turnos... ¿Vale? Soleil... Nos buffamos... Eh... En este caso... Pues... El Espiritur... ¿Vale? Guerra de la Luz... Eh... Vamos... A... Realmente con la Guerra de la Luz... Pues tampoco... Que podemos hacer muchas... Cosas más que cubrirnos... Realmente... Porque... Bueno... Hacemos esto... Porque Timothy va a ser el que te buffe... Con Timothy... Debuffamos el ataque... ¿Vale? Y aquí tenemos... Aquí tenemos... Tornado... Y Aeromás más más... Aeromás más más... Es como todos los más más más... Que con el uso... Con el paso del tiempo... Cada vez que lo usemos más veces... Eh... Va a hacer cada vez más daño... Con lo cual al final haremos un daño totalmente brutal... Así que... ¿Qué conseguimos? Pues que con Tornado... Hacemos la cadena... Y con Aeromás más más más... Cuántas más he dicho... Eh... Finalizamos la cadena... Con lo cual se autofinaliza la cadena... O se autofinalizan la cadena... Ellas dos... ¿Vale? Lanzamos ahí a la Santoto y a la Barbaricia... Y ahí vemos como... Hacen la cadena... Y... 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 Y pega la hostia al final... Terrible... ¿Vale? No le hemos quitado mucho... Podríamos decir... Pero bueno... Esto con el paso de los turnos... Va a ser mayor lo que le quitemos... ¿Vale? Vemos que nos pone... Refresh de PM... Siguiente turno... Eh... Aún no tenemos... Baja Mood... Vamos a debuffarle ahora... La magia... ¿Vale? Por aquí... Guerra de la luz... Pues defensa prácticamente... Porque hay otra cosa, ¿no? Ahora nos buffamos... El... Ataque y la magia... ¿Vale? Por aquí... Es una pena... Pero no tenemos el... El... El Esper... Pero bueno... No pasa nada... Venimos por aquí... Tiramos... Tornado y aero más más más... Por aquí... Tornado y aero más 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 más... ¿Vale? Lanzamos esto... Y ahora pues... Depende de lo que veamos... Si se llena el... El Esper o no... ¿Vale? Ya le hemos quitado un poquito más... Aparte también tenemos... Ya buffada la... La magia... No se llena el Esper... Pero usamos otra vez... Oración de más allá... Y con esto ya llenamos el Esper... Y en este tercer turno... Ya podemos empezar a lanzar a Baja Mood... Para quitarle... Un plus... De... De vida... ¿Vale? Ahí vemos... Nos pega... La luz aguanta bastante bien... Eh... Vamos a hacer otra vez... La luz nos guarda... ¿Vale? No tenemos el límite de Timothy... No pasa nada... Ya tenemos aquí a Baja Mood... Para poder invocarlo... Nos tiramos ahora... Más Defensa y Espíritu... ¿Vale? Y volvemos otra vez aquí... ¿Vale? Tornado... Ahí venga... El bucle... Venga... El bucle terrible... Vale... Tiramos a Baja Mood... Esperamos que salga la estupenda animación... Para quitarla... ¿Vale? La quitamos... Lanzamos... A los dos tornados... Ahí para cagar en cadena terrible... ¿Vale? Ahí estamos... Y ahí le pega el viaje de Baja Mood... Ahí le pega el viaje de los tornados... ¿Vale? Y tenemos el límite de Timothy... Lo lanzamos para debufar más... Si cabe el ataque y la magia... Un 59% si no me equivoco... ¿Vale? Ambas cosas... Bueno... Defensa y Espíritu no podemos porque lo resiste... Pero ahí le debufamos... Multicuerno... Como vemos ahora nos quita una miseria... Bueno... Se acabaría bastante... Se acabaría bastante... Para que no vamos a engañar... Le ha dejado... Ha quedado la luz bastante en la mierda... Pero bueno... No pasa nada... Ehm... Pobre guerra de la luz que la dejan mierda... Vale... Vamos a curarnos un poco... ¿Vale? Porque le he dejado ya digo al guerra de la luz bastante jodidillo... Y como ya no tenemos el límite del guerra de la luz cargado... Pues... Pues eso... Vale... Tenemos tal... Defendemos ahora... Nos bufamos nuevamente ataque y magia... Venimos por aquí... Le tiramos por ejemplo a Aquiles... Vale... Y volvemos otra vez a lo mismo... Tornado... Aero más más más... Espero no matarlo ya... Porque esto... Esto una vez que se calienta... Una vez que se calientan los Aero más más más... Esto es una locura terrible... Y se nos va de madre... Se nos va de madre... Vale... Tiramos aquí esto por aquí... Y ya digo... Espero no matarlo... Y sobre todo que se llene la barra de... Del límite de guerra de la luz... Vale... Perfecto... Bien... Vale... Estampide amenazadora... Pues no ha sido tampoco muy amenazadora... ¿Para qué nos va a engañar? Vale... Tenemos ahí justo a punto de caramelo... Tenemos el límite de guerra de la luz... Eh... Tenemos otra vez el límite de Timothy... Que podemos lanzarlo tranquilamente... Lo único... No tenemos a Bahamut... Quizás a lo mejor tengamos que habernos lo guardado para este momento... Y rematar... Pero no lo tenemos... Esperemos... Eh... Rematarlo así... Si no... Pues bueno... Va a estar un poco jodida la cosa... Vale... Nos tiramos esto... Para bufarnos Defensa Espiritur... Eh... Bueno... Nos rellenamos a Bahamut... Aunque esperemos no tener que recurrir a él... Y por aquí... Vamos a hacer la misma de antes... Por aquí... Por aquí... Y... Por aquí... Y por aquí... Vale... Recordad... Tenemos que matarlo en 7 turnos... Y estoy casi por... Estoy casi por... Por asegurarme más... Estoy por asegurarme más... Aunque seguramente lo matemos aquí ahora... Pero me voy a asegurar mejor... Vamos a hacer otra cosa... Tiramos doble tornado... Vale... Tenemos turnos de sobra... Tiramos doble tornado... Tiramos esto... Vale... Ahí estamos... Perfecto... Vale... Nos hace carga... Ahí estamos... Y ahora sí que sí... Ahora va a caer sí o sí... Seleccionamos el límite... Seleccionamos a Bahamut... Seleccionamos... Siempre mi para abajo... Y está aquí arriba... No sé por qué... Manía terrible... Vale... Seleccionamos aquí también... Ahora sí que está aquí abajo... Esto por aquí... Venimos por acá... Nos buffamos... Ataque y magia... Vale... Y lo primero que hacemos es lanzar a Bahamut... Vale... Esa es la animación... La quitamos... Lanzamos esto... Lanzamos el límite... Y ahora empezará a ir una terrible cadena... Venga Dios... Esta es terrible... Y empezará a bajar la vida habilmente... De la Fikirernas... Ahí venga usted terrible... Venga y tal... Y se muere la Fikirernas... Entre terribles sufrimientos... En menos de 7 turnos... Matándolo con limiter... Sin usar objetos... Y completando la misión... Como digo... Es un combate bastante sencillo... Que no tiene mucho misterio... Que podemos seguir con unidades... Que son base 3 estrellas... Que llegan solamente a 5... Sin base 5 estrellas... Porque realmente... La única base 5 estrellas que llevamos... Es el amigo... Y bueno... Pues nos llevamos unas recompensas... Bueno... Que están más o menos bien... Que están enfocadas sobre todo a un tanque... ¿Vale? Nos dan un escudo bastante interesante... Un escudo ligero eso sí... No es un escudo pesado... Pero bueno... Está bastante interesante... Ya digo... El escudito... Y bueno... Pues el resto... Pues no está mal... ¿Vale? Para agufarnos sobre todo a defensa y espíritu... Y este ha sido el combate contra la Fikirernas... Y nada... Que espero que os haya gustado... Que os haya servido de ayuda... A algunos al menos... Aunque he llegado un poco tarde... Lo siento... Pero las cosas son como son... Y no siempre... Lleve a gusto de todos... Y nada... Que nos vemos en los siguientes vídeos directos... O lo que sea... Hasta luego... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!